Se realizó el VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia y a algunos de los asistentes sordos les hicimos preguntas en relación a su experiencia con el centro de relevo y el impacto que ha tenido. A continuación, aquí están sus respuestas. Gracias a la alianza entre el Ministerio TIC y FENASCOL, se brinda el Centro de Relevo para Todas las Personas Sordas de Colombia, un proyecto de gran importancia para la comunicación de las personas sordas. Por esta razón nos encontramos con una usuaria del Centro de Relevo para hacerle algunas preguntas. Cuéntanos tu seña y tu nombre. Mucho gusto, esta es mi seña. Mi nombre es Johanna. Nací en la ciudad de Barranquilla. Un placer estar acá. Bueno, tú naciste en Barranquilla, ¿pero vives allí? No, yo nací en Barranquilla, pero ahora vivo en un municipio de Bolívar, que se llama Magangue. Qué interesante. En tu contexto, cuando quieres comunicarte con otras personas, ¿has usado el Centro de Relevo? Claro que lo uso, ha sido muy útil. ¿En dónde? Por ejemplo, en el médico, en mi empresa es muy bueno. Cuando veo que no me puedo comunicar, saco el Centro de Relevo, y como allí está el intérprete, lo puedo hacer. Qué bien. Ven, ¿y tu familia? Soy sorda. ¿Y tus familiares son sordos? No, yo soy la única persona sorda en mi familia. Toda tu familia es oyente. Entonces, ¿usas el relevo de llamadas para comunicarte con ellos? Claro, por el relevo de llamadas. ¿Usas el relevo de llamadas para poder comunicarte con tranquilidad? ¿Crees que es importante que el Centro de Relevo siga creciendo en toda Colombia? Sí, claro, ojalá sea así. Perfecto, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.